Este juguete es mío, mío, no, sí, no ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Yeah! Ponme un color ¡No! ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Qué galán! Mira, es más grande ¡Pero qué? ¡Pero qué! ¡Te ves genial! ¡Te, mío! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Hermosos ojos. Perfecta sonrisa. ¡Te amo, amigo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Eres muy hermosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gira a la izquierda! ¡Espada! ¡Estoy tratando! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Eres hermosa! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Corta mi cabello, amigo! ¡No es eso lo que yo quería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elíjeme! ¡Elíjeme! ¡No! ¡A mí! ¡Elíjeme a mí! ¡Es porque soy hermoso! ¡Tutty brilla! ¡Luz es genial! ¡Túrguete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¡Ey! ¿Estás listo para la batalla? ¡Jaque mate! ¿Pueden llevarme? ¡Sí! ¡Podemos llevarlos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan genial! ¡Gracias! 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 ¡Aquina malvada! ¡El gran malvado en progreso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dejaré brillante!